Pero a veces pienso que es mejor comenzar Que recordar es un cuerpo Porque todo se lleva dentro Tengo la impresión de que hoy Todos nos hemos vuelto locos De que hemos perdido la razón Y de que nadie encuentra su corazón Cuando pienso en esos años tan bonitos Que casi todos hemos pasado en su sitio Donde todos hemos gozado hasta el infinito De una vida llena de felicidad a gritos Pero a veces pienso que es mejor comenzar Que recordar es un tormento Porque todo se lleva dentro Tengo la impresión De una vida llena de felicidad Y de que nadie encuentra en su sitio Ya sabes, pueden ser la impresión De una vida llena de felicidad Gracias por ver el video.